Es una vergüenza a lo que está cayendo esta legislatura. Son momentos desesperantes para muchas personas. En realidad aquí no sé absolutamente nada a quien le estoy entregando un voto. Nada. Estas fuertes declaraciones contra su compañero y presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, trascendieron luego que se eligiera al magistrado Alfredo Rigoberto Méndez Peralta, elección que minutos después quedó sin efecto. Ya hay una nueva asamblea electa. Yo no me voy a prestar para una aberración jurídica. Y a mí me hubieran invitado a ver una película de vaquero o algo, pero aquí la verdad es que Reinaldo Cardoza no sabe quiénes son las personas y por eso yo había votado a favor y luego me abstuve, porque yo no sé a quién le estoy dando voto. Usted no tuvo la más mínima cortesía de al menos comentar lo que iba a suceder, quiénes son los propuestos, en base a qué lo están haciendo. Este es un tamal que corresponde a otras fuerzas políticas. Ahí está. Hay votos suficientes. Señalaron de viciado el proceso porque se hizo llamamiento de diputados suplentes ante la ausencia de varios legisladores propietarios, ya que las cuentas no les daban para elegir a los nuevos funcionarios de la Corte. En el Pleno debían estar 84 parlamentarios, pero al hacer la sumatoria se encontraban 86. A partir de ese momento los cuestionamientos contra el proceso se incrementaron. Presidente, es que tenemos un, voy a explicar porque a favor hay 58 votos, eso cuadran exactamente. En contra hay 10, abstención hay 10, pero hay 7 ausentes. Pero el problema que tenemos es que estamos viendo si contamos la ausencia del diputado no mansalgado con la ausencia del diputado que está sentado en su curul. Y eso de jalarse a un diputado sin ninguna conexión ni relación con la persona a la que va a sustituir. O sea, ni cuentas habían dado que no estaba la diputada Patricia Valdivieso, pero ocupan ese espacio para cabalear los 56 votos. El primer magistrado no quedó y que ellos tuvieron que retrasar la votación y que ya no seguimos votando para esperar a que vinieran los suplentes. Esto ya ha pasado antes y muy posiblemente va a ser declarado inconstitucional. No aprendieron la elección este 28 de febrero. Fueron las palabras del diputado pesenista Raúl Ben Trambonía. Ojalá tras las rejas puedan aprender lo que significó violar el derecho que el pueblo les concedió. Sin embargo, con los votos de ARENA, FMLN y Rodolfo Parker, hay tres nuevos magistrados suplentes en la Corte Suprema de Justicia quienes estarían en estas funciones hasta 2024. Alfredo Méndez Peralta, Oscar Antonio Canales Isco y David Omar Molina Cepeda, quien fue director ejecutivo del CONAP durante la administración del FMLNista Salvador Sánchez Serén, además de ser familiar del jefe de asesores de la fracción del FMLN, Mauricio Wilfredo Esteban Cepeda Panameño. Pero las acciones no se quedan ahí. Las maniobras de los diputados salientes continúan para beneficiar sus intereses. En la última semana decidieron adelantarse el bono que está programado para junio, lo que representa un gasto de miles de dólares, es decir, que se quieren ir con los bolsillos llenos. Nosotros toda la vida lo hemos agarrado todos aquí en esta Asamblea Legislativa. Tenemos, digamos, una forma de aportarle al partido el 30% del salario mensualmente. Es decir, nosotros tenemos esas disposiciones y generalmente el bono se aporta también un poco al partido. Así finalizan sus últimas horas dentro del Parlamento, legisladores que buscan continuar con prácticas que, por cierto, no es la primera ocasión que ejecutan artimañas similares con el dinero del pueblo.